hola que tal este les traigo la review de un mod? si de un mod este el mod es mod notched si notched agrega notched chin muchos notched aquí hay uno que te da tres notched hay varios, por ejemplo dos notched y al matarlo vamos a seguir poniendo es difícil de matar porque es muy bien el notch normal te da un diamante y el ghost notch te da lingote un lingote un ghost lingote donde esta el creeper notch y tu voltea y voltea y ya ven tiene un rango muy grande y no muere en si la mayoría te tiras de bloques creo que excepto el notch el notch normal esta este el no no rasurado notch muerete por ejemplo esta el devil no este creo que es del infierno ahi del nether en si todos te dan este esta el slender no ya se fue eh ok ahi esta el zombie zombie notch que tiene ojos pero granitos y todos tienen estes sonidos de zombies y donde vas por ahi esta por ahi esta el esqueleto Vamos a ponerlo de noche. Aquí está el esqueleto. ¡Ey! Muy rápido. Y por lo que veo, suele ser difícil de matar. Mi espada tiene... Notepad 2. Me está encantado. Y no más. No muere. Vamos a ver. Pero sí, la mayoría nos da lingotes. Lingotes dependiendo... Por ejemplo, lingotes de esqueleto Notch. Y hay varios. Estos... Mmm... No, este no... Creo que hay que hacer. Notch, amigo. Este nos ayuda contra... Dos otros Notch. Cada uno de estos Notch aparecerá en un... En un bioma diferente. El Voter Notch. Es un Notch amarillo. Y en sí, todos te darán... Un lingote. Con los lingotes puedes hacer diferentes herramientas. Sí, 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 verdad. Ahí está el pinche Notch este. Está agarrando bloque. Esta... Ah, está el ángel. Dios Notch. Ja, ja. Ah, estos dos son... Dos cosas diferentes. Que se ponen cerca. Aquí está un ángel. De una dimensión. Que ahorita van a ver. Está el dios Notch. Volte dios Notch. Bueno, no quiso voler. Está el squid Notch. Vamos a hacer... Lo vamos a poner en... El agua. Ahí está, ven. Tiene la cara de Notch. Ángel corrupto. Un ángel corrupto. Cada uno aparece en un bioma diferente. Y yo... A este. Es muy peligroso. El Wither. Ok. Esto lo vamos a invocar al final. Ok, vamos a entrar a la casa. Y tengo que enseñarles el crafteo. De... Para ir a la nueva dimensión. Que es este crafteo. Para que te de... A ver. Ya lo perdí. Para que te de... Este. El transportador. Lo que es el transportador es... Que ahorrar este portal para ir a la nueva dimensión. Una vez después del crash. Aquí estamos. En una dimensión. Sigo con este huevo. Y... En esta dimensión. Podrán encontrar este material. Que es nube. Parece nieve. Pero es nube. Y... En esta dimensión. Podrán encontrar este material. Que se comportan como aldeanos. Que se comportan como aldeanos. No los puedo mostrar nada. Si. No tienen ruido. No. Ok. Pero aquí... Puedo tener nuestros huevos. Especiales. Que no. Creo que se pueden craftear. No se. En el link. En la descripción. Van a ver. Y podemos buscar a... Notch. El dios. Pero también está el otro. El de Wither. Notch. Cada uno de estos son... Más... No sé. Más difícil que su contraparte normal. El de Wither. No. Que se encarga de destruir todo a su paso. Wither Notch. No lo puto. Quiero hablar contigo. Tienen la cara de Notch. Que hubo. Oh. Y se generan estas estructuras. Orale. Ok. Como ya vieron. En la descripción. Ah. En estas. También hay ángeles corruptos. Por lo que acabo de ver. Y encontrarán. Cofres. En estas. Todas. Hay ángeles corruptos. Están. Vacíos. Es hijo de chingados. En la nube. Y por lo que veo. La mayoría de los monstruos. Tienen. Tienen. Boss. Zombies. Ok. Ahora sí. Les voy a enseñar las herramientas que pueden hacer con este mod. Un ejemplo. Está la. Hell sword. Que al matar un. Este. Notch. Del infierno. Les da este. Espada. Este. Lingotes. Cuando se pueden hacer. Las armas. Están. Están los. Ghost. Y también les dicen daño. Están esta. Al matar a. Al dios. Y todas las cosas. Dan. Esta espada. Mmm. Clic derecho. Oh. Clic derecho. Y les da este. Visión nocturna. Tiene efecto. Y ahí viene. Oh. Y este. Tío. Contra el Wither. Contra el Wither. ¿Dónde están las normales? No chica. No chica. No chica. ¿Qué es eso? Oh. Qué. Ja. Bueno. En sí. Eso es todo lo que te agrega el mod. Se agrega el montón de Notch. Que es lo que me dan normalmente. Y. Y esta dimensión. Ese. En fin. Le digo. Con los huevitos. Estos especiales. Que no sé cómo son. No un parco. Bueno. Eso es todo el mod. Y. Espero que les ha gustado el video. El mod está chingón. Sin descarme. Si les gustó suscríbanse, si no comenten y salvo el último, le agrega armas, más monstruos, F9, una nueva opción, si quieren, en el link se encontrará en el link de descarga de él. Soltó algo? Oh! Soltó un Wither lingote, un lingote del Wither. ¿Qué es esto? Oh! Wither sword. Oh! Parece un... no sé qué. Bueno, la mayoría de las cosas que se pueden hacer son espadas. Bueno, todo lo que se puede hacer son espadas especiales, no herramientas. Esto con las de Notching Sword. Creo que es el... no sé muy bien de este. ¿De dónde salió? Este, el creeper, el lingote del Wither. Este, este. Ok. Bueno, pues nada más hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Fue mi primer review. Bye!